La Academia de Artillería de Segovia ha celebrado este jueves el tradicional acto de homenaje a los capitanes Daoiz y Velarde, que en 1808 se sumaron al levantamiento del 2 de mayo contra las tropas francesas. El acto militar ha tenido lugar en los jardines del Alcazar de Segovia y ha contado con la presencia de las autoridades locales y provinciales. Tras la entrega de las condecoraciones y distinciones, se ha pronunciado la elección del 2 de mayo en recuerdo de Daoiz y Velarde. El acto ha finalizado con el tradicional himno de los artilleros y el desfile por las calles de Segovia. ¡Suscríbete al canal!